Después de la Segunda Guerra Mundial, después de la victoria de los aliados en 1945, Corea del Norte y Corea del Sur eran nada más un solo país. Después de eso empezó la Guerra Fría. Para 1948 Rusia estaba ocupando la parte norte de Corea y Estados Unidos estaba ocupando la parte sur de Corea. La Organización de las Naciones Unidas trató de unificar este país en una sola Corea pero falló, no pudo. Así que después de 1948 Rusia se quedó o se apoderó con esta parte de Corea del Norte y apoyó al 100% y Estados Unidos se quedó apoyando a Corea del Sur. Así es como este país de la parte sur o la parte sur de Corea quedó instituido como un gobierno demócrata y la parte norte de Corea quedó instituido como un gobierno socialista. A la misma manera como era Rusia en 1948 y demócrata en Estados Unidos en 1948. Esta es la bandera de Corea del Sur y la capital de Corea del Sur es Seúl. Esta es la mayoría de estas imágenes excepto esta persona. Corresponden al presidente de Corea del Sur que es Park Wen-hye. Estas imágenes corresponden al presidente de Corea del Norte. Su nombre es Kim Jong-un. Esta es la imagen que representa la bandera de Corea del Norte. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Iván Moreno. Les saludo desde Houston y en este video, después de haber mirado un poquito sobre la historia de Corea del Norte y el Sur, les voy a hablar sobre la Agencia Espacial de Corea del Sur. Esta es la página de Corea del Sur. Esto se le llama el Instituto de Investigación Aeroespacial de Corea del Sur. Sus siglas serían CARI. Ahora, esta Agencia Espacial de Corea del Sur logró por medio de un NARO-1, que es un cohete de la Agencia Espacial de Corea. Esta fue su tercera vez que trató de hacerlo y lo logró. Logró insertar en la órbita baja un satélite de comunicación llamado STSAT-12. Fue el 30 de enero de 2013 y fue utilizado, como repito, el NARO-1, que es un cohete de lanzamiento espacial de la Agencia Espacial de Corea del Sur. Este es el logo oficial del Instituto de Investigación de Corea del Sur del Espacio. Esta es una réplica del cohete NARO-1. Es una réplica que es una exhibición pública que se encuentra en el Centro Espacial NARO en Corea del Sur. Después de esta misión, de este cohete que lanzó un satélite a la órbita baja de la Tierra de parte de Corea del Sur, ya no hubo otra misión más hacia el espacio por parte de Corea del Sur. Esto ha sido todo por este momento. Si alguno de ustedes tiene Facebook, les invito a que entren en esta página en donde promuevo la astronomía. Trato de publicar las informaciones más recientes del espacio, de inglés a español. Aparte, también contribuyo con mis propias publicaciones. Si tienen Facebook, les invito a que entren aquí y me den un me gusta. Y esta es otra que utilizo para promover la fotografía que hago natural y la astrofotografía. Si ustedes tienen Facebook, también les invito a que entren aquí y me den un me gusta. Y les voy a agradecer mucho esto. Esto ha sido todo por este momento. Gracias por su atención a este video. Los veo hasta pronto. Gracias por ver el video.